El campeonato se disputó el pasado sábado 27 de abril en el gimnasio nacional con la participación de más de 1.200 niños y niñas. Los representantes generaleños lograron seis medallas de oro, dos de bronce y una de plata. Los ganadores de oro fueron los competidores Sebastián Gamboa, Jimena Sánchez, Natalia Ureña, Sebastián Cibaja, Alejandro Borbón y Jared Duarte, mientras que los que obtuvieron bronce fueron Josué Mora y Marco Daniel Vargas. La medalla de plata la recibió Darío Víquez.